¿Qué es la etiqueta nutricional? Revisar la etiqueta nutricional es una recomendación para volverse lo más sencillo y amigable. Recuerde, viene tamaño de porción, porciones por empaque. A veces los paquetes de galletas traen más de una porción y a veces muchos se van a calorías exclusivamente. Las calorías son por porción. Si hay tres porciones, multiplique las calorías que le ha dicho que trae por porción por el número de porciones que se va a comer. De esta manera va a entender mejor cuál es la cantidad de energía. Pero luego, por porción, puede que le diga 5 gramos de grasa. Eso es equivalente a una cucharadita de grasa, ya sea aceite o margarina, lo que se haya utilizado, o manteca. Y en el caso del sodio, los miligramos que el adulto necesita son de 2.000 a 3.000 diariamente. Entonces, si un snack te da bajo de 100 miligramos de sodio, es un alimento o un producto bajo en sodio. Esas son las interpretaciones que de manera sencilla va a poder identificar tanto en la panadería como en las galletas.